Desde horas de la mañana, los Pajes Reales participaban en las actividades programadas en la Villa de Ingenio para celebrar este 5 de enero, víspera del Día de Reyes, ya que Melchor, Gaspar y Baltasar se encontraban visitando a las personas mayores del municipio. La Plaza de la Coronación del Barrio de la Jurada, en Carrizal, recibía alrededor de las 11 de la mañana a la Comitiva Real y a los numerosos niños, niñas y adultos que aguardaban impacientes y con nervios su llegada. A esa hora daba comienzo el gran espectáculo circense titulado El Laboratorio de los Sueños, durante el cual los presentes pudieron disfrutar de un show que incluyó acrobacias, pompas de jabón, malabares, pintacaras y zancudos. Alrededor de las 12 del mediodía, la narradora ingeniense Celia Sánchez llegó con sus cuentos. También los niños y niñas pudieron hacer entrega de sus cartas en el buzón de los Reyes Magos. Tras el merecido descanso, ya por la tarde, Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, recorrerán las principales calles de Ingenio Casco a partir de las 6 y media, durante la tradicional cabalgata desde la Casa de Postas hasta la Plaza de la Candelaria. La cabalgata de los Sueños, que se hace en realidad, traerá muchas sorpresas y animación. Contará con la participación de Melchor, Gaspar y Baltasar y con las actuaciones de la coral Chelis Odalis, músicos de la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio y gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Besay. Este canal televisión emitirá en la noche de este viernes, a partir de las 11, un resumen especial de la cabalgata y del paso de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, por la Villa de Ingenio.